Este es un informe especial. Muchas gracias, así es, dándole seguimiento a este caso compañeros de estos miembros de la fuerza naval que sufrieron un accidente el pasado jueves y que están internos aquí en el hospital escuela en Tegucigalpa, pues las familias han estado pidiendo información y también se agilicen los trámites para ser trasladados hacia México porque urge tratamiento especializado. Hablamos de los jóvenes Olvin Roberto López, quien es maestre de la fuerza naval y también José, Josué Romero Anariva, quien es teniente de Fragata. Ellos están internos en este momento en el hospital escuela, pero necesitan ser trasladados hacia México. Mindy Romero, si nos comenta sobre esta situación, usted es hermana de Josué Romero. Correcto, mi hermano Josué, el teniente de Fragata que sufrió el accidente ahí en la lancha. Necesitan ellos, como servidores públicos, que el gobierno... Hacer que ellos puedan recibir esa atención médica que necesitan. Sabemos que el hospital escuela tiene falta de personal, solo está funcionando un ventilador. Ayer mi hermano fue el último que pudo lograr un cupo para poder entrar. O sea, hubo una espera grande porque está llena la sala. Según yo, yo lo escuché del doctor que está a cargo de esa sala, de que estaba... Habían llegado una temporada que está muy llena. Por fin de semana falta de personal, que haga limpieza quirúrgica. Ustedes saben que eso es de la piel es grave, tienen que tenerlos limpios. Y la donación de plasma no se puede hacer hoy tampoco por lo mismo. Y como sabemos, eso tiene que estarse lo administrando. Según dijeron, desde anoche les están administrando plasma, pero estaban solicitando donantes. Pero a mi hermano le dijeron que no podían el día de hoy por falta de personal y eso urge. Entonces, como servidores públicos ellos, y que no era que estaban jugando, sino que estaban en el trabajo, necesitamos que el gobierno se agilice, no se duerma, que haga que pronto podamos llevarlos a ellos a recibir la atención médica que necesitan, porque ellos se lo merecen. ¿Qué información tienen hasta el momento? ¿Cuál es el estado de ellos y las quemaduras de qué grado son? Hay quemaduras de varios tipos, en especial hay dos de ellos que están más graves. Están conscientes, les hicieron una tracheotomía ayer, están inmóviles y no pueden hablar por el asunto que les tienen la tracheotomía, pero están conscientes. Cuando les dan una orden, ellos la obedecen. Entonces, así sabemos que están conscientes. Nosotros no lo hemos podido ver a ninguno de ellos porque los tienen aislados por protección y todo eso. Pero esa es la información que se maneja hasta ahora. Anoche les estuvieron empezando a administrar plasma. Están con la tracheotomía y ahí dentro de la UCI, de la Unidad de Cuidados Intensivos. Muchas gracias, Mindy Romero. Bueno, también se encuentran aquí los familiares del maestro Olvin Roberto López. Don Osvaldo López, quien es tío de Olvin, si nos comenta, ustedes también piden información porque hasta el momento es muy poca la que se les da y también se suman a este llamado para que sean trasladados hacia México. Correcto, sí. Buen día a todo el pueblo hondureño. La verdad, sí, nosotros tenemos muy poca información porque, bueno, yo no pude ingresar al hospital porque aquí se necesita un permiso especial. ¿Verdad? Aunque los miembros de la base naval a nosotros pues los están apoyando, los han apoyado en todo hasta ahorita. ¿Verdad? No tenemos que dejar de ellos. Pero la verdad, sí, necesitamos tener más información. Por ejemplo, ¿cómo está él? ¿Verdad? Yo no pude. Mi hermano entró un momentito ayer, logró tomarle una foto, pues el doctor habló con él. Y le dijo a él, a mi hermano, de que, pues mi sobrino está muy mal. ¿Verdad? Le dice, mire, le voy a ser honesto, la verdad su hijo está muy mal. De salud. Por ejemplo, él le dice, tiene posibilidad de morir, pero también hay que confiar en Dios. Y sí, me sumo al llamado que hizo la muchacha aquí, la compañera, porque sí tocaría, pues, movilizarlos a ellos para México, pues, que le pido al gobierno y le pido a todos los gentes que tienen el poder que nos puedan colaborar para que pueda agilizar, ¿verdad? El trámite para que ellos pudieran, pues, recibir una atención médica en México. Pero aquí, pues, es un hospital, usted sabe, es el mejor, ¿verdad? El apoyo por parte de las autoridades y por parte de ellos, pues, nosotros estamos conscientes de que sí lo han hecho, ¿verdad? Pero yo necesito más información para poderle brindar más información a ustedes. Yo, lamentablemente, no he podido entrar a hablar con ningún doctor, ¿verdad? Pero mi hermano sí entró, mi hermano puede explicarle lo que el doctor le dijo, ¿verdad? Que yo no puedo porque no estuve presente. Sí, muchas gracias, don Osvaldo. Bueno, vamos a estar dando seguimiento a este caso y esperamos que también tomen cartas en el asunto, tanto las autoridades de las Fuerzas Armadas, también el gobierno, porque es una situación de urgencia. De estos 13 miembros de la Fuerza Naval que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en un incidente que sucedió el pasado jueves en Puerto Cortés. Así que el llamado para el gobierno y también la Fuerza Naval. Junto a mi compañero José Oseguera, vamos a regresar con ustedes a Estudios Principales.